¡Hola chicos! Somos RDC Cine y en esta ocasión te venimos a mostrar el álbum de figuritas de la Copa América de Estados Unidos 2024 que llegó a tu celular. ¡Ah! ¿Por cómo? ¡A partir de una aplicación! ¡Sí! Ahora vas a poder coleccionar todas las figuritas de Panini directamente desde tu celular con sobres de regalo, con sobres diarios, con figuritas doradas y si completas todos los desafíos vas a poder sacar las mejores versiones de tus jugadores favoritos de todo el continente primero, claro que sí, vas a tener que registrarte para poder tener estos tres sobrecitos extras dos sobrecitos de más podés tener por ejemplo, si te registraste correctamente vas a tener tres iniciales tenemos por un lado los códigos promocionales que vamos a ver al final del video tu álbum completito y... ¡A ver Pajarraco! ¡A ver Pajaro Loco! ¿Qué nos saldrán? nos salió un Vidal, nos salió un Arturo ahí, tenemos a Lionel Justiniano también a Edric Menchivar, a Levi García y la mitad del equipo de Honduras hay algunas figuritas dobles en esta colección mmm, lo podés compartir con tus amigos si querés podés compartir las que tenés repetidas directamente o ir buscándolas vamos a abrir otro sobre más también podés armar grupos, así que ojo con esto hay varios grupos, tenemos acá la figurita de Kansas City Mox todavía no hay repetidas tenemos la de Casemiro, a ver qué más Gabriel Jesús de Brasil también Jonathan David Trinidad y Tobago tenemos la mitad del equipo con sus camisetas oficiales, con sus escudos oficiales recuerdan una... vamos a abrir una tercera más recuerdan que ya en la del mundial conseguimos el PDF de final tenemos a Gabriel Suazo, Jordan Osorio, Aníbal Godoy ahí a Marquiniños, a Rafael Burré a Rafael Licky Paper ¿los quedamos sin sobres? vamos a ver, tenemos para desbloquear contenido o podés desbloquear sobres directamente con los diferentes sobres originales o con algunos códigos de tu álbum de figuritas acá tenemos para ir pegando cada uno de estos stickers y podés ir armando tu pila de intercambio entramos al álbum que arranca primero con los diferentes equipos con los lugares de Estados Unidos donde van a jugar las diferentes canchas estadounidenses después tenemos el equipo de Argentina en la primera página le vamos pegando figurita por figurita y tenemos el primer estadio de Argentina todavía no tenemos nada el equipo de Perú también que está en el grupo A Chile que está en el grupo A el grupo de la muerte es esta a ver, tenemos dos figuritas ya pegadas México que está en la B Ecuador que está en la B a ver, Venezuela también ahí ya tenemos la primer figurita de Venezuela Jamaica, claro que sí USA está en el grupo C junto con Uruguay tenemos a Panamá, Panamá te va a la peli de Fibuiña una de Bolivia también en Brasil ya tenemos tres tres salieron al hilo en los tres sobre tres de Brasil en el grupo D tenemos a Colombia también con uno de ahí a Paraguay también está en el D y Canadá, Canadá donde está? Costa Rica, che, no me cargan en qué grupo están qué onda? Costa Rica está también ahí el equipo Honduras está también ahí qué raro que no estén tenemos a Trinidad y Tobago los escuadrones acá tenemos directamente las figuritas dobles con una de Honduras con una de Honduras y los Z Remix van a ver ahí los primeros cuatro grupos y después están los logros que se van a ir desbloqueando poco a poco a medida que vayamos llenando el álbum y como te contamos anteriormente tenés entonces diferentes puntos para ver en este álbum de figuritas puedes ir completando los desafíos los retos para ir ganando más sobres para ir ganando algunas figuritas doradas ya por ejemplo se hicieron unos tres desafíos estas semanas sobre escudos de equipo el país anfitrión y qué más recuerden que el mundial se hace directamente va, la Copa América qué mundial se hace directamente a Estados Unidos acá podemos crear un grupo o unirnos a uno que ya existe así vas a ir completando con tus amigos fácilmente a ver podemos poner algunos códigos por ejemplo a ver qué nos saldrán si ponemos na 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 ahí hay toda la información que necesitas para ver directamente y el primer código que pondremos por ejemplo es la de CODE COPA 2024 recuerden que por día puedes conseguir una figurita dorada por cada sobre que vayas poniendo ahí tenemos la opción para sacar el sticker dorado o figurita y que nos salió nuestro primer dorado un jugador me parece que era de Chile o de qué equipo era ahí vamos a abrir este sobre por día solamente puedes abrir cinco sobres tenemos uno a Enzo Fernández sí el escudo de Ecuador doradiño Jairo Quinteros también a Rafinha y por último a Albiyons también a ver si podemos conseguir otro sobre más ahí vamos pegando de a uno pero 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 recuerden no hace falta pegarlos todos juntos que nos salió tenemos acá en el siguiente sobre a Matt Turner a Brendan Aronson a Manuel Ugarte a Jaime Cuellar me parece que es arquero y Jean Lucubi y lo más copado es que esta wow ya alcanzamos el límite no podemos abrir más pero quedan ahí el costado pendiente todos los sobres que vas sacando a diario ahí se te queda guardadino para que lo abras al día siguiente pero wow las primeras Fibus son las más importantes que tiene la copa el escudo tiene la mascotiña al pájaro loco ahí metemos dos Fibus entonces más de Estados Unidos ah tenés ahí para ver directamente cuáles te faltan para completar tenemos una de Uruguay falta una de Bolivia ahí para pegar a ver qué más una de Colombia y no nos queda nada más por ahora por ejemplo en el álbum de figuritas del mundial acá tenemos algunos códigos para que ya vayas destrabando varios sobres tenías por ejemplo algunas Fibus extras de las jugadas de los arqueros de la final mismo que se iban destrabando en este álbum cosa que no sucede con el álbum físico y al final cuando completabas todo te regalaban un PDF con todo completito para que lo descargues directamente así que no te pierdas la oportunidad de completar tu álbum virtual en esta app para que puedas completarlo con tus amigos y bueno tener a todos los jugadores de toda América ¡Gracias!